Una tradición familiar con los mejores ingredientes. Vamos a recoger mortiño aquí en el páramo del Pedregal, en el Cotopaxi. El mortiño es una fruta que se da sobre los 3.000 metros de altura. Y tenemos prácticamente en toda la ciudadanía del Ecuador. Llegamos a la mejor arbusto de mortiño que tenemos en esta propiedad. Con esto no solo podemos hacer la colada morada, hacemos mermelada, hacemos pay, postres, salsas. Esto es una maravilla. Tenemos sangorache, rayán, hierba luisa, cedrón y hoja de naranja. Con esto nosotros hemos preparado previamente una infusión. Vamos a incorporar el mortiño y la mora. Yo tengo acá licuado el mortiño, la mora y también incorporamos lo que es la naranjilla. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar con nuestras especies típicas de esta colada morada. Tenemos canela, aní de estrellado, pimienta dulce. Y tenemos el famoso ispingo, la flor de la canela. Va a potenciar el sabor de estos condimentos. Siempre debemos mover la colada morada para que no se asiente. Lo vamos a cocinar siempre también a fuego medio, fuego bajo, para que se vaya haciendo de a poco. Le vamos a dar cuerpo a la colada morada. El ingrediente especial para esto, pues es la harina de maíz negra. Si nosotros no tenemos en nuestra región donde vivimos, puede ser maicena, puede ser harina. Le licuado yo la harina de maíz negro. Y ahí vamos a esperar unos cinco minutos para que la colada coja cuerpo. En nuestro país rico de ingredientes, tenemos raspadura, tenemos la frutilla, tenemos pasas, babaco. Y tenemos la piña. Con esto nosotros terminamos nuestra colada morada. Salud a mis compatriotas del extranjero. Buen provecho. Una delicia para disfrutar en finados.